Se encuentran en el canal de Electrónica Automotriz desde cero en Youtube Vamos a arreglar este indicador que es el de la temperatura Fíjense que todo está funcionando Está funcionando el de las revoluciones, el de la velocidad El de la temperatura del aceite, el del nivel de combustible El del voltaje de la batería Pero el de temperatura está muerto Y vamos a empezar a investigar a ver que es lo que tiene este indicador A ver si funciona el indicador O a ver si es el bulbo de temperatura o una mala conexión Las camionetas tienen sensor de temperatura y bulbo de temperatura El sensor de temperatura manda la información acerca del estado de la temperatura a la computadora Y el bulbo de temperatura le manda la información al indicador Entonces aquí está mal o el bulbo de temperatura La conexión O el indicador En este caso estamos en el motor de una Ford Explorer 4.0 Y vamos a identificar dos cosas El sensor de temperatura Que es ese que se ve ahí al fondo Miren, atrás de esas mangueras Ahorita lo voy a señalar Es ese que está exactamente ahí Ese es el sensor de temperatura Ese mismo Y por un ladito Tenemos el bulbo de temperatura Fíjense que son dos cosas diferentes Y en los videos se los marcan como lo mismo Dicen El bulbo de temperatura Refiriéndose al sensor Son dos cosas diferentes Ese es el sensor Y este de acá Es el bulbo de temperatura Este es el que vamos a checar ahorita Fíjense que Ahí se ve El sensor con su conexión La conexión se ve medio dañada Se ve El cobre expuesto Vamos a ver Vamos a ver que Que Falla nos presenta ¿Verdad? En este tipo de fallas Debemos de ser observadores Fíjense Donde está marcando nuestro Indicador Con El switch Cerrado Ahí está cerrado Vamos a abrirlo Ahí abrí Y no muestra Absolutamente ningún movimiento Vamos a A mover la conexión A ver si Si algo Si algo cambia Aquí ya estamos en el bulbo de temperatura Estamos moviendo la Conexión A ver Primero Vamos a desconectar Se desconecta jalando Hacia arriba El conectorcito Yo alcanzo a apreciar aquí Que tiene Un poco Un poco de óxido Un poco de óxido Y En la terminal También se ve medio Medio Oxidado Vamos a conectar bien Y vamos a revisar Así sin limpiar Entonces ya está Bien conectado Vamos a abrir la llave Y a ver que A ver si se mueve Poquitito O algo A ver que Que pasa Miren Una vez Que abrimos la llave Nuevamente Vemos que Algo medio Se movió Vamos a encender la camioneta A ver si vemos Algún movimiento Ahí medio se movió Vieron Entonces Eso que me indica Que La conexión Está bien Indica que está bien Conectado Lo que pasa Es que El Vulvo de temperatura Es el que nos sirve Según Según Lo que yo pienso ¿Verdad? Ya lo voy a apagar Miren Para descartar Que no sea la aguja Que se está atorando En ese punto Vamos a probar El indicador De temperatura Como De la siguiente manera Vamos a conectar Un cable Al Negativo De la batería Que es este Hoste de aquí Aquí ya Desconectamos Y con el otro Extremo del cable Vamos a meterlo Al interior Del conector Del bulbo De temperatura Hasta el fondo Debe de tocar Y al hacerlo El indicador De temperatura Debe de subir Hasta el tope Conectas El indicador Debe de subir Hasta el tope Sueltas Y se debe de regresar Para que esto pueda ocurrir Primero Debes de Abrir la llave Miren Abrimos Y El indicador Ya se fue hasta el tope Dejen Desconecto Nada más voy a conectar Y desconectar el cable Y vean el movimiento Del indicador Haciendo esto Ya comprobamos Que nuestro indicador De temperatura Si funciona Comprobamos Que la conexión Desde el bulbo De temperatura Está bien Entonces Que es lo que falla El bulbo De temperatura En si Lo que sigue A continuación Es retirar el bulbo De temperatura Para llevárnoslo De muestra A la refaccionaria Porque los de la refaccionaria Necesitan ver El bulbo de temperatura O te van a dar Lo que ellos quieran Eso es para evitar Pérdidas de tiempo Para retirar El bulbo de temperatura Primero vamos a desconectar Vamos a utilizar Vamos a utilizar Vamos a utilizar un dado 11-16 Con Una matraca Y una extensión Ponemos el dado En la extensión Lo posicionamos En el bulbo De temperatura Enseguida Le vamos a conectar La matraca Y enseguida Vamos a aflojar El bulbo De temperatura Aquí ya quitamos El bulbo De temperatura Recuerden Hacer este trabajo Cuando el motor Está frío No se vayan a quemar Y este es el estado Del sensor De temperatura Que tenía Entonces como ven Ya le toca Cambio Ya está Muy Dañado Entonces vamos A la refaccionaria Y conseguimos Un bulbo De temperatura Nuevo En marca MTE Thompson Y esta es la comparación Entre uno y otro Se ven diferentes Pero Si dan Los tamaños Entre este y este Las roscas La única diferencia Física es que Este tiene más rosca Que este Pero es lo mismo Deben de poner El sensor Y enroscarlo Con la fuerza De la mano Nada más Una vez que ya agarró Rosca Ya pueden Girarle con el dado Aquí ya apreté Con el dado Hasta que No dio más Tampoco van a forzarle Nada más hasta Hasta donde tope Un poquito más Un cuartito de vuelta más Y ya está ahí Enseguida vamos a conectar Nuestro bulbo De temperatura nuevo Ahí quedó nuestro Conector bien ensamblado Ahora lo que sigue es Rellenar Nuestro radiador Si usa refrigerante Pues de refrigerante Y si usas agua Utiliza Agua de garrafón Esa agua Ya está Purificada No tiene minerales Y no le hace Tanto daño A tu motor Como el agua De la llave Encendemos Y revisamos Que no tiene líquido refrigerante O agua No tenga fugas Y Sería todo Entonces ahí quedó listo Por mi parte es todo Suscríbete a Electrónico De Cero Y nos vemos Hasta otro video